Buenas tardes queridos escritores, gente bonita, hoy es 3 de julio del 2020, 22 perdón, estamos aquí en Tenayuca, Estado de México Estamos viendo unas pirámides, de aquí estas pirámides son más viejas que las de Lagante, nos titlan O sea, vamos a ir allá adentro a que nos dejen pasar al museo y ver otras opciones Aquí enfrente así, a unos 100 pasos está el Metrobús Metrobús de la Ciudad de México, que llega al Estado de México Es la línea, antes era Etiopía, pero ahorita ya se fue hasta un pueblo más atrás Etiopía-Tenayuca Hacia aquí enfrente está la salida a Querétaro Y acá atrás está Nepantla, Estado de México, el Tenayo y todo esto Ahorita vamos a ir a que nos dejen pasar Estamos viendo varios De aquí se ven más Se ven más cosas Aquí también, antes que llegaron los aztecas, aquí coronaba el rey Xolo Muy buenas tardes, aquí estamos adentro del museo de Tenayuca Y aquí están los fundadores de la ciudad de Tenayuca Y aquí están los fundadores de la ciudad de Tenayuca Aquí estamos viendo algunas pirámides, ¿no? Algunas, este, unos vestigios Vestigios también, esas son las bases Tipo pluma, como de un águila Este era un águila Sí, aquí todos estamos viendo algunas bases Esta es la cimentación Ah, sí, la cimentación de la pirámide Aquí también igual que las aztecas Vemos aquí las bases de las columnas Aquí estamos viendo otras partes de los cimientos De la pirámide Cimientos Y este Así es como se ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!